¿Cómo le gustaría ser recordado por las generaciones futuras? Mi papá me regañó, me dijo, no seas pendejo, usted estudió música no para que le toque gratis a la gente y menos a esa gente que tiene plata. Dentro del empirismo hay un conocimiento increíble. Esa clase de conocimiento que le aprendí a los músicos empiricos lo aplico a mis composiciones. Yo pienso que el arte musical es muy subjetivo, es muy subjetivo, donde el artista debe de sacar a la luz su subjetividad, lo que está sintiendo. Cuántos guitarristas yo no conozco en el mundo que tocan pero no hacen vibrato, no hacen vibrato, todos lo tocan como recto, con gran ejecución, buen sonido, pero de esto no ponen nada. Gracias. 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 Gracias.